bienvenidos a su sección tu imagen y tenemos una invitada especial hoy asesora de imagen ella es rosalba y nos va a platicar de una línea muy interesante de lentes de sol platíquenos un poco qué es esta línea que qué propuestas tiene claro que sí larisa mira foster brand es una marca maravillosa que combina lo que son las tendencias de la moda con la protección solar que eso es maravilloso porque muchas veces la gente nada más se va por el diseño en los lentes así pero no 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 son conscientes la importancia de que cuidarte de los rayos solares porque esos daños son irreversibles entonces aquí combinamos eso y además que sea un precio muy accesible imagínate moda y accesible oye yo los quiero que los quiero y bueno pues vamos a platicar porque es importante elegir los lentes de sol de acuerdo a la forma de tu cara no todo el mundo lo sabe no todo mundo lo sabe larisa y luego uno solito se da en la torre entonces mejor hay que destacar las cosas que nos gustan de la cara y esas lo que no nos gusta lo podemos disimular con este tipo de lentes entonces por ejemplo la primera es la cara redonda tipo la de cameron díaz así que es lo que tienen que hacer tienen que alargar la cara alargar la cara con líneas entonces por eso se les recomiendan por ejemplo los lentes cuadrados ajá lentes cuadrados o los lentes rectangulares ajá precisamente para hacer líneas y alargar su rostro el segundo es la que tú tienes bueno mi cara es más hacia cuadrada igualmente tendremos que suavizar un poco las líneas angulosas de la cara exacto eso es cuáles me recomiendas te vamos a recomendar para suavizar para hacerlos redondos van a hacerlos los que son ovalados y mira ponte estos que aparte que vuelvo dramático llámenlos con chave o sea es de ojo de gato si mira mira que guapa se ve muy sexy aparte realza su look eso también es muy importante cuando las lentes que haya coherencia con tu personalidad dependiendo el look si eres tradicional pues te pones unos más sencillos elegantes un modelo elegante luego los siguientes son los de triángulo invertido cuáles son las características de este rostro que es ancho ajá la frente es amplia y la barbilla es fina es un triángulo invertido entonces lo que hay que hacer ahí hace cuenta es que vamos recortar recortar la parte ancha para hacer una mejor proporción y armonía del rostro entonces lo que les recomiendo por ejemplo a ellos son los de aviador este tipo de lentes les favorece muy bien también les favorece los que son ovalados este tipo de lentes fíjense los que tienen cara de triángulo tipo woody allen esta victoria beckham ya tiene súper ángulos súper entonces si los que nos están viendo tienen esos tipos de rostro pues ya saben y sobre todo usar lentes que tengan el armazón grueso para hacer esa proporción y por último tenemos el rostro ovalado que el rostro ovalado es el que le queda todo es como el rostro ideal tanto en hombre y mujer lo tenía lo tenía el vis presley por ejemplo cindy crafford entonces pues les queda a todos ellos se pueden dar el lujo por ejemplo de ponerse lentes que tengan diamantitos detalles que sean grandes que sean chicos ovalados cuadrados están lindísimos mira estos redondos de que parece bien no bueno esos están divertidísimos aparte lo padre de de foster grand es que son lentes para toda la familia tienen para digamos para bebés tienen para niños es que bien modesta los chavitos ahora se preocupan por su estilo de tan temprana edad entonces les sirve muchísimo también para los adolescentes adultos eso está increíble que les gusta estar a la moda y verse bien y además con un producto con mucha calidad y accesible no que es eso es muy importante claro entonces mira a todos los que les interese en este tipo de anteojos que ya nos lo estaban chuleando allá afuera los pueden encontrar en en sambos en sears en liverpool y aparte es yo lo que recomiendo es un buen regalo a quien te regala lentes nadie y no y son súper útiles y además es una una pieza que a veces hasta se nos pierde y de repente decimos chispas ya se me perdieron los lentes padrísimo que te regalen unos que te regalen unos que vaya con la tendencia de la moda que vaya a tu estilo y es algo accesible ahora que viene todo lo navideño es un buen regalo de intercambio que ya sea los presupuestos son cortos para tu familia para tus amigos para toda la gente están los lentes posterior por último rosalba sé que nos tienes una súper sorpresa algunos regalitos o que nos vas a ofrecer esta vez si vamos a regalar seis lentes seis así que oigan no puede perder la oportunidad y ahora que ya el otoño pues los tienen que tener claro que sí te agradezco muchísimo rosa no muchísimas gracias a ti muchísimas gracias y continuando con esta nueva sección en la hoy que nos vas a recomendar que el libro nos vas a recomendar juez traemos un libro excelente extraordinario de un gran autor que es julio verne escritorazo futurista este que tiene una visión más allá de su tiempo se dice que era un revolucionario pero con su mente porque se trasladaba a mundos mágicos pero esos mundos mágicos son un hecho el día de hoy no todo lo que imagino que escribió hace 100 años sí claro y este y este libro es sensacional se llama parís en el siglo 20 pero déjate comentó rapidísimo algo que me pareció muy importante de julio verne cuando estaba yo leyendo julio verne a la edad de 11 años se transporta o quiere abordar un barco para ir a comprar un collar de coral a una novia que la novia era la prima pero bueno el padre tan estricto porque viene de una familia de abogados entonces va por él lo reprende y le dice que jamás en su vida puede viajar más que en su imaginación entonces imagínate esto extraordinario empezó desde pequeñito a empezar a imaginar 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 entonces él con este libro de parís en el siglo 20 es un libro que lo escribe a la edad de 35 años muy joven es su último libro que nunca se edito nunca se edito cuando estuvo vivo jamás se edito así es porque precisamente su patrocinador hetzel lo guardó julio hetzel decía que ese libro era demasiado por decir agresivo para la época demasiado negativo porque aquí julio verne empieza a visualizar y empieza a ver un mundo en parís en 1960 y estamos viviendo del siglo 20 se adelantó un siglo no se adelantó un ciclantes entonces en este libro empieza a narrarte una ciudad con luces de una ciudad con este muchas tiendas donde obviamente el ser humano está más interesado en la parte económica avanza estratosféricamente la tecnología que es la constante de julio verne fíjate cuando me comentaste que ibas a abordar este tema yo leí el libro que se llama el eterno adán es un librazo pero bueno concluyamos esta sección creo que tienes una frase que define todo sintetiza el trabajo de julio verne claro que sí mira la imaginación nos agranda tanto el tiempo presente que podemos hacer de la eternidad una nada y de la nada una eternidad y julio verne de la nada y su una eternidad julio verne es un escritor eterno es hoy mañana y siempre existirá él la queremos darte las gracias y sobre todo queremos darle las gracias a nuestro público porque vamos a tener esta sección los queremos invitar a que nos comente sus libros que venga y nos platique sus libros escríbanos en info arroba más que estilo punto com continuamos Gracias por ver el video.